Información en vivo a esta hora desde Chiclayo, Ronald Arcil, adelante. Gracias por el pase, nos encontramos en el distrito de La Victoria, donde las autoridades de salud han intensificado las acciones contra el virus del dengue. Se están realizando fumigaciones, pero a partir de esta semana ya lo están haciendo soldados del ejército, debido pues que el personal de salud no se da abasto para atender la gran cantidad de viviendas que deben ser intervenidas justamente para prevenir el virus del dengue. Pues ya se han presentado casos en La Victoria, Chiclayo y José Leonardo, independientemente de otros distritos que también han tenido casos. Son varios soldados del ejército quienes están ingresando a las viviendas justamente para realizar la fumigación. Vemos en estos momentos que están interviniendo una vivienda. Vamos a hablar con el coronel responsable justamente del desempeño del trabajo de los miembros del ejército. Cuéntenos, buenos días. ¿Cuál es la forma como está interviniendo el ejército aquí en este distrito de La Victoria? Bueno, en todas las localidades donde hay presencia del dengue. Bueno, la última semana de abril, las autoridades de la gerencia regional de salud a través del COER solicitaron al ejército, en este caso a la séptima brigada de infantería, el personal para que apoyen las tareas de fumigación, de abatización y concientización de la población para que puedan fumigar las zonas que han sido declaradas con mayor riesgo, como La Victoria y José Leonardo Ortiz, por donde se está iniciando esta tarea. Desde ese momento nos pusimos a disposiciones de la Jereza, enviando 150 hombres, de los cuales 50 fueron capacitados para la tarea de fumigación propiamente dicha. Fueron entrenados en el uso de las máquinas y 100 hombres en la tarea de abatización y concientización de la población. Este personal, una vez que ha sido entrenado y ha sido instruido por la gente de la gerencia regional, ha tenido una práctica como ayudante de personal civil y ahora, como ustedes pueden apreciar, ya después de dos semanas prácticamente de trabajo, son ellos mismos los que están realizando esta labor, apoyando como lo venimos haciendo desde el primero de febrero que comenzaron las lluvias en la región. Claro, justamente lo hable, la participación del ejército en todas estas actividades, ahora fumigando, pero lo que se está pidiendo como ejército, como institución, a la gerencia regional de salud en este caso, es que digamos se cumplan las medidas de bioseguridad para que los agentes no se puedan ver perjudicados, ¿no? Así es, justamente fue una de las coordinaciones que se hizo, de tal manera que el personal que pueda participar en estas labores estén, digamos, con todos los implementos que corresponden, ustedes lo pueden ver ahí al personal que se encuentra con máscaras que son para este trabajo, para este tipo de trabajo, ¿no? Así mismo se les proporciona también los implementos que ellos necesitan de tal manera de que puedan desempeñarse de la mejor manera, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, ahora el coronel responsable, cuando vemos justamente a uno de los miembros del ejército ya concluir su trabajo en una de las viviendas, ¿nos indican cuántas viviendas aproximadamente tienen que cumplir? Mire, un promedio de 100 viviendas por equipo, o sea que van avanzando, van avanzando a un ritmo más o menos de 500 viviendas, que hacen en la mañana, y 500 viviendas en la tarde, ¿no? De tal manera de que se pueda avanzar lo más rápido posible y prevenir este brote endémico del dengue, ¿no? Ok. ¿Nombre coronel? Bueno, soy el coronel Erick Asensio Frey, jefe de Estado Mayor Operativo de la 7ª Brigada de Infantería. Ok, muchas gracias. Entonces, la intervención de los miembros del ejército en estas labores de prevención por el virus del dengue, para prevenirlo exactamente. Retornamos a estudios. ¡Gracias!